¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este Barber Show solamente por Urbano TV. Muchas gracias por acompañarnos como todos los martes, otro episodio más y hoy con mi buena amiga Karen Brenes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tienen que seguir todo el programa porque vamos a tener cosas súper buenas y divertidas y mucho chisme. Mucho chisme. Karen, amiga mía de años también. Vamos a hablar un poquito del lado emprendedor de Karen, que es un tópico que topamos por acá también. Y bueno, y todos los ajustes. Hoy vamos a pasarla bien. También tengo a mi buen amigo Brian Sequeira de la Barbería San Bigotes también, que viene de ser el performer del día de hoy. Ya más adelante vamos a ir con ellos para que vean todos los cortes y todo el estilo que nos trae Brayita en el día de hoy. Bueno, Karen, cuénteme. Bienvenida. Años sin verte, amiga. ¿Cómo has estado? Bien. Gracias a Dios. Bien. Creo que lo importante ahora es que todos estemos con salud y que adelante. O sea, nos dieron una lección de vida muy grande, pero aquí estamos. Y hay que agradecer día a día a Dios el podernos levantar todos los días. Con eso es más que suficiente. Levantarnos, salud. Me imagino que usted también fue afectada por la pandemia. Yo sé que usted pues está en todo esto del modelaje. Y bueno, yo sé que muchos dicen, ma, ¿cuál pandemia? Bueno, ya estamos saliendo, pero es importante que la gente vea pues las anécdotas de los que muchos se creen que son intocables, ¿verdad? Dicen, no, no, hombre, esos no sufren. Y Karen, pues usted siempre ha sido de las que siempre tienen agenda llena. O sea, mi amiga de años, esta mujer es trabajadora. Trabajadora, pero nivel Dios. Y cuénteme cómo, qué ajustes hizo cuando estuvo más feo. No hablemos de ahora que la cosa ya está mejorando, pero tal vez al puro principio hace dos años. Sí, claro, súper difícil. Tuvimos que cambiar totalmente nuestro trabajo porque nosotros fuimos los primeros y somos los últimos en activarnos. Entonces, súper difícil cuando empezábamos, amigo, en esto de trabajo, porque él trabajó conmigo mucho tiempo. Entonces, las cosas eran totalmente diferentes. Tuvimos que actualizarnos con todo esto de las redes sociales. Gracias a Dios nos ha ayudado mucho esa parte. Karen, yo veo que usted está pegadísima en Instagram. ¿Cuántos seguidores ahorita? Ahí vamos, poquito a poco, como ciento en cinco mil, algo así. Humilde, ahí sí es ciento veinticinco mil, ahí vamos poco a poco. Muy lindo ver que personas de mi generación, pues como dice usted, que nos actualicemos, ¿verdad? Hay personas que no creen en las redes sociales y es otro medio de trabajo ahora, Karen. No, ahora es el medio principal. O sea, si quiere vender cualquier cosa, cambiar lo que fuera, o sea, las redes todo se lo venden. O sea, es exagerado. Y me imagino que también salen como patrocinios y también personas que te dicen, mira, Karen, por este producto, ¿cuánto me cobras por hacer publicidad en tus redes? ¿Eso se da mucho ahora? Sí, claro. Como te digo, tuvimos que actualizarnos. Entonces, en nuestros tiempos, no, no existían los influencers. Nada, nada, nada. Eso nada, ¿verdad? Pero y gracias a Dios ahora existe eso, ¿verdad? Que es una herramienta que estamos utilizando y utilizamos mucho en la pandemia cuando estaba nomás mejor, ¿verdad? Eso nos ayudó bastante y ahí seguimos. O sea, como les digo, ahora todo, todo se vende por medio de redes. Para los que no creen en las redes sociales, de verdad, den el salto. Hay personas todavía que yo las escucho, Karen, que dicen, bueno, es que a mí eso no me gusta. Es una herramienta súper importante para el que quiera emprender, ¿verdad? O puede tenerlo para sus amigos personales, ¿verdad? Y tal vez más adelante le entre el click del emprendimiento. Pero, oígalo de la boca, Karen, 125 mil seguidores, ¿verdad? Así, rapidito. Y bueno, obviamente que el físico y el look, ¿verdad? Ellas la tienen más fácil que uno. Las mujeres la tienen más fácil de crecer. Con su primera foto, ¿cuántos seguidores obtuvo en Instagram, Karen? Así. No, no sé, no me acuerdo. Sí me decían, porque yo tenía solo Facebook, entonces me decían, Karen, ¿pero cuándo va a ser el Instagram, Karen? Yo fui de las últimas que hice el Instagram, ¿verdad? Porque, como te digo, no estábamos acostumbrados a eso. Entonces, bueno, lo hice hace poco y dije, ¿por qué no lo hice antes? O sea, es consejo, de verdad, háganlo. Todas las empresas, a todo el pequeño o grande emprendimiento que tengan, háganlo, porque de verdad, y así se los digo, van a vender. De manos de la experta, ¿ok? Ya casi volvemos. Esto es The Barber Show. Súper contento de tener a Karen por acá hoy con nosotros. Ya casi volvemos. Vamos con buena música. ¿Alguna complacencia, Karen, que quiera escuchar algún tema? Me gusta toda la música. Me encanta bailar y me encanta la música. Entonces, bueno, vamos con buena música. Esto es The Barber Show. The Barber Show hoy a medio camino ya con nuestro performer del día invitado, mi buen amigo Brian Sequeira. Brian, bienvenido al Barber Show. Gracias por acompañarnos hoy. Mucho gusto, mi amigo Henry. Más bien, el gusto es mío por visitarte aquí y visitar tu casa. Demasiado, anhelado estar aquí. Bienvenido, mi amigo, bienvenido. Él es barbero de San Bigotes allá en San Pedro. Aquí estamos trabajando en familia y bueno, el corte ya va a medio camino. Cuéntanos qué llevamos aquí con nuestro modelo el día de hoy. Bueno, este, tenemos pensado hacerle un fade oscuro, súper oscuro, por el cabello de mi amigo. Este, y le vamos a hacer un texturizado bien hecho, un marcadito y un diseño pequeño. Ok, ya tenemos el fade, ya listo, estamos a medio camino. Falta el texturizado, falta el dibujo. Brian, cuénteme, ¿cuántos años de experiencia ya en la industria de la barbería? Bueno, yo comencé desde los 15 años. Tengo 21. Llevo cinco años y fue todo una motivación. Bueno, mi papá me decía que fuera a aprender porque, bueno, él veía como un interés en mí. Desde pequeño me usó la tijera, el peine. Me llamaba mucho la atención, era algo muy anhelado. Entonces, bueno, me decidí a los 15 años, tenía un amigo de Nicaragua, yo soy nicaragüense. Entonces, me gustó, me llamó la atención y me fue a su barbería. Entonces, fue algo que surgió en mí y, bueno, me llamó la atención. El fade, el degradado, la navaja, la tijera, es algo que me motiva y me hace sentir bien cómodo. Atendiendo a mis clientes, mejorando su imagen y que se vayan felices para sus casas. Vea, y qué bonito trabajar en algo que le gusta a uno porque no se siente como trabajo. Por ahí, sé que viene el primer aniversario de Zambigotes. Cuénteme, yo sé que viene un evento por allá y muy posiblemente vamos a estar por allá de Barber Show. Estamos negociando, pero muy posiblemente vamos a estar por allá. Cuéntenos toda esta actividad del primer aniversario de Zambigotes, mi hermano. Bueno, te cuento, Zambigotes, dentro de poco, no te digo fecha porque es algo súper especial, pero en las redes sociales están posteando todo. Entonces, para que lo vayan a seguir, Zambigotes es CR. Entonces, para que lo vayan a seguir, viene algo muy grande, vienen cosas inesperadas en San Pedro, en el mall, diseños, barbas, tintas. Es un evento súper, súper, un boom, ¿me entiendes? Bueno, esperamos estar muy pronto por allá. Hablando de aniversarios, Precise Barbershop ya cumplimos 10 años y yo no he hecho mi evento todavía, pero cuando pase, oiga, pero fuego. Hablando de 10 años, este señor tiene 10 años conmigo. Uno de mis clientes más fieles hoy es el modelo de Barber Show, Castillo. Tiene nada de timidez. Papito, saludos. Papito, no, este, aquí, feliz, estar ayudándoles por acá y espero que disfrute bastante el programa. Ustedes ven, en mi canal de YouTube ya hay como dos o tres días con el hombre. Ahí anda ahogando el tímido, pero este es charlatán top, nivel Dios. Bueno, ya casi volvemos con el resultado final del corte, este es de Barber Show. Recuerden, todos los martes, 5 de la tarde, Urbano TV y en mi canal de YouTube, Henry Precise Cuts. Y también repetimos, sábados, 4 de la tarde, en Urbano TV. Suscríbanse en mi canal, quiero llegar a 100 mil, ya casi. No como Karen, que con una foto ya consiguió 150 mil seguidores, pero a nosotros los hombres nos cuesta más. Ya casi volvemos. Buena música hoy en The Barber Show también. Ya vimos a nuestro performer del día rompiendo ahí a medio camino. La cosa va súper y bueno, estamos con mi invitada Karen Brenes. ¿Cómo la está pasando hoy en Karen? Oh, genial, de verdad que sí. Invitáis a los que sigan todo el programa. Ya saben, no se pueden despegar. No, 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 créanme, hoy no se van a despegar. Tengo un presentimiento que hoy no se van a despegar, pero hoy en el Barber Show, para que vean, hoy vamos a, traímos a Karen y vamos a estar trayendo otras amiguitas así también, ¿verdad? Para darle otro aura al asunto, porque, a los hombres prefieren ver mujeres y las mujeres prefieren ver mujeres, para tirar, tirarles y la envidia y todo eso. ¿Saben cómo funciona la cosa? Sí, 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 nos hemos acostumbrado. Karen, cuéntanos, usted tiene años de estar en la industria del modelaje, yo veo que cada año se ve más joven y no sé si usted quiere compartir alguno de los tips para las modelos que vienen iniciando o tal vez otras que se quieran ver así, pero ¿cómo se ve así tan súper chiva siempre? Si quiere compartir alguno de los secretos, si se puede saber. Sí, claro, bueno, me asustó primero porque pensé que iba a decir cuántos años, pero no, Karen, por favor, yo soy retro, eso no se pregunta. Exacto, por favor. No, no, claro, bueno, yo pienso que lo principal, ¿verdad? Es que ahora casi ninguna modelo estudia modelaje. Cuando yo empecé, a nosotros exigían sus títulos de modelaje. Entonces las marcas llegaban y nos decían, bueno, primero que el casting era presencial, ahora todo es virtual, ¿verdad? Todo es virtual. Luego, ok, venga, tráigame su book para ver las fotos, qué títulos tienen y todo. Entonces, aunque ahora no sea así, creo que eso es muy importante. Si pueden llevar algún curso, o sea, eso va a ayudar montones, ¿verdad? Segundo, la puntualidad es esencial. No quedar mal. Muy buen punto, lo que le cuesta mucho es parte de la mala cultura tica, lamentablemente. Lamentablemente, ¿verdad? Yo no soy creyente de la hora tica, pero ese es un muy buen punto, Karen. Sí, para mantenerse creo que eso es muy importante y eso me ha ayudado mucho. También trabajar, no solamente ir enfocada en que, no, mira, me dijeron que tenía que venir a trabajar y esto y esto tengo que hacer. No, o sea, en lo que uno pueda ayudar, yo soy del criterio de que entre mejor esté la marca X, mejor voy a estar yo. ¿Por qué? Porque me van a dar más trabajo. Entonces, es un dar y recibir. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Oiren que enfocada en que voy a ir a trabajar. Hacer esto y nada más, nada más. Abiertas en eso, de verdad, que prestar todo lo que se pueda, todo, es beneficio para uno mismo. Entonces, es eso. Luego ya, la parte de física. Bueno, por muchos años trabajamos trasnochando, queriendo o no, teníamos que trasnochar porque se trabajaba mucho. Yo, con Karen, nosotros hasta en Estados Unidos hemos andado juntos de gira, ¿verdad? Y yo me acuerdo de mis tiempos de animación y ella bailarina. O sea, no, ya hay un pasado, hay una linda, hay una gran amistad. Karen es de las modelos que yo nunca he tenido problemas, nunca hemos tenido problemas y súper sanos, ¿verdad? O sea, teníamos años sin vernos y hasta hace poco nos reencontramos en una actividad ahí. Y bueno, aquí estamos otra vez en línea. Y estabas tocándome el tema físico. ¿Hay alguna rutina, alguna comida especial, alguna...? ¿Cuántas veces a la semana usted hace ejercicio? Karen, yo veo en sus redes, yo la veo todos los días que postea, yo me siento mal. Y yo, madre, manda huevos. Todos los días esta mujer hace ejercicio y uno y todo hago, ¿eh? Jugando play. No, la verdad es que les voy a ser lo más sincera que pueda. No es que ame el hacer ejercicio. Gracias a Dios, empecé con este hábito hace poco, pero me va gustando porque es también por salud. Entonces, no puedo ir a una nación, no importa en la casa. Hacemos algo pequeñito, si se puede todos los días. Yo trato de ir, pero bueno, tres veces a la semana más que nada voy. Ok. Por el trabajo y de todo, me acomodo así. Pero si ustedes pueden, uno, con solo un día que hagan algo, ya es avance. Sí, muy, 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 muy buen punto. Eso, a mí me cuesta un poquitito la parte de la comida, todos saben. Se come de todo, no tiene una dieta específica, no. No, de todo. O sea, si hay McDonald's, voy duro con McDonald's. Me encanta. Entonces, en esa parte, bueno, entonces hago la otra parte del ejercicio. De empatar. De ahí, bueno, un poquito también cuidarse en los vicios, no tener como mucho vicio. Usted no es de vicios. No, no, no. Entonces, esa parte, ¿verdad? Este, luego con la cara, sí trato. Yo soy de las de antes, entonces yo cojo mi cubito de hielo. Ok, todavía, sí funciona. Todas las mañanas, y me lo paso. Y me lo paso. Eso, digamos, siempre, todos los días trato de hacerme. ¿Alguna mascarilla en la noche, tratamientos especiales, así como para? Sí, no, digamos que siento que lo que hago así, que no puede fallar, es eso, el cubito de hielo. Cubito de hielo, ok. Y sí, obviamente, las cremas, sí, son muy importantes, el tratar, aunque lleguen súper cansadas del trabajo, de una fiesta, tratar de quitarse el maquillaje. No dormir con el maquillaje. Oigan, chicas. O sea, sí, si pueden hacer toda la rutina, perfecto, recharse todo lo que ustedes, mujeres, saben. Pero si no, por lo menos tratar de quitar el maquillaje y no apostarse con el maquillaje, que eso sí es fatal, ¿verdad? Bueno, ahí están oyendo los tips de la experta. Acá siempre tocamos el tópico del emprendimiento, nos gusta hablar del emprendimiento. Karen, yo me acuerdo antes usted tenía tiendas, ha tenido negocios, ha tenido de todo, ok. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, uno, si en algún momento, ya saliendo de toda esa situación, si tienes planeado invertir en algún otro negocio. Y dos, cuando tenías tu tienda, acá en Tibás, yo me acuerdo, ¿qué cosas harías diferente ahora? Como para no repetir errores del pasado, que tal vez por este error no duró más el negocio. O sea, cuéntanos. Bueno, sí, tuve mi boutique por varios años, gracias a Dios, pero sí llegó un momento en que sí era un poquito difícil mantenerlo más ahora con todo lo de la pandemia y todo eso, ¿verdad? Pero sí un error muy importante que no volvería a cometer. Ok. Suena feo, pero creo que el dar crédito a los... Amigos. Amigos o amistades. Familiares. O compañeros de trabajo. Amigos o X cosa, porque desgraciadamente, pues tomando un poquito de ventaja en eso. Entonces, eso sí me perjudicó mucho porque yo era muy abierta a quien sea que llegara, bueno, quien sea no, pero si era conocido, si era amigo, le daba crédito, ¿verdad? Y tuve muy mala experiencia con eso, que al día de hoy, pues nunca me pagaron, ¿verdad? Wow, wow, pero la experiencia en general fue una muy linda experiencia de tener tu propio negocio. Claro. ¿Qué tal te fue con los trámites en aquel entonces? ¿Hubo muchas trabas o...? Sí, 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 bueno, acá sí es un poquito duro todos los trámites en esta zona, para no decir no. Ah, te vas bueno, ah. Pero bueno, gracias a Dios al último pude tener todo en regla, todo bien. También, mientras la tuve, disfruté, mi familia me apoyó mucho, me ayudó mucho, porque como por el trabajo y de todo, nos íbamos a veces de giras a Estados Unidos y todo, entonces mi familia sí me ayudó mucho en eso. Entonces, pienso que el problemita fue ese, más que nada. Los créditos, los créditos. Exacto. Si no hubiera sido por los créditos, pues tal vez la tienda estaría a flote todavía. Sí, exacto. ¿Planeas un futuro cercano, invertir en algún tipo de negocio o algo? Yo sé que a ustedes les gusta mucho estar en la nota del emprendimiento o ahí estamos ahí nada más. No, no, sí, ahí tengo varios emprendimientos, gracias a Dios, entonces los llevo ahí poco a poco y si quiero pues seguir adelante, o sea, yo trabajar lo adoro, o sea, no puedo quedarme en la casa. Entonces, siempre me ha gustado el trabajo principal que es el modelaje, lo adoro y seguir emprendiendo cada día más y más. Qué dicha, qué dicha. Antes de despedir, bueno, este segmento, Karen está con nosotros hoy todo el día. Karen, usted sabe que en esto del modelaje, bueno, imagino que a usted le ha pasado de todo, buenas y malas. Cuénteme, tal vez una anécdota, tal vez, usted como modelo, cuál fue tal vez la propuesta indecente que más le molestó o que más le sorprendió, digamos, en todos estos años. Siempre hubo una que usted se dijo, madre, ¿qué le pasa a fulano, fulano? Mira, es que antes, como no había en redes sociales, entonces siento que la gente como que en eso se cuidaba un poquito. Te puedo decir que antes nunca, o sea, me dijeron algo que me sintiera incómoda o que no me pareciera. Ahora, como se pueden escribir, esconder, ¿verdad? Bajo una red, entonces sí te escriben cosas, pues, pasaditas de tono. No, no se da mucho, ¿verdad? Pero sí, sí me han dicho, no, pero es que yo quiero que me venda tal blusa o tal cosa que usted soy. Entonces, que antes nunca. Ok, solo blusa, solo blusa. No, hay otras cosas. Sí, entonces, o sí, mucha gente. Yo nunca estoy de un fetiche, yo, ma, 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 ma. Pero hay más que eso es algo real, algo real. Sí, 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 si vieras, y nunca me lo habían, pues, me han dicho eso antes, ahora, ya digo, con las redes, entonces ahí sí me escriben, sí me han escrito esas cosas. Sí. ¿Verdad que? Bueno, hay que verlo para un lado bueno, ¿eh? Un momento de crisis de bueno, ahora sí estamos, está disponible esto usado by Karen a partir de tal precio, ¿verdad? Ay, Dios mío. Y aliviendole al lado emprendedor. ¿O yo? Qué difícil esa parte, yo creo que no. Esto es Barber Show, Karen Breno nos acompaña hoy, vamos con más música, ya casi volvemos con más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pues 19! ¡Pues 19! ¡Pues 19! ¡Pues 21! ¡Pues 19! ¡Pues 20! ¡Pues 20! ¡Pues 20! ¡Pues 20! ¡Pues 20! Gracias por ver el video. 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 Estamos listos y siempre fuertes. Eso está pendiente. Vamos a planearlo bien. O sea, tranquilos. Ya viene hablando. Décimo aniversario de Precise Barbershop. Una década ya. Muy pronto. Ya tengo algunos DJs hablados y todo. Pero eso muy pronto. Vamos con música. Y ya casi volvemos con más de The Barbershow. Barbershow con mi amiga Karen Brenes. Espero que estén disfrutando del playlist de la buena musiquita que le tenemos el día de hoy. No se les olviden. Cinco de la tarde martes en mi canal de YouTube. Y por cierto, en mi canal de YouTube, si ven que no están los videos musicales, al final del video, ahí está el playlist con los mismos videos que hemos seleccionado hoy en Urbano TV. Karen, ¿cómo la estás pasando? Genial. La verdad, me he divertido montones. Ya estoy aprendiendo ahí unos besitos. Ah, ok. Ok, ok. Karen, cuéntenos, que me han estado preguntando. ¿Usted está soltera actualmente? ¿Se casó? ¿Divorcea? Cuéntanos. ¿Cómo estamos en el amor? Cuéntanos. Uy, uy, uy. Esas preguntitas no venían en el contrato. No, pero así, así, plan amistad. Me estoy abusando de la amistad. Bueno, no, no, sí, estoy solterita. Solterita. Yo tengo bastante de estar soltera. Soltera. Enfocada. Pero muy feliz. En vos. Sí, exacto. Si hubiera algún pretendiente, o sea, anda buscando algún tipo de hombre específico o usted vive la aventura. Sí, no, no, digamos que ande buscando, no, ¿verdad? Si se da, pues, pues se da. Pero la verdad es que yo creo que la felicidad está en uno, no en la pareja. Puede ser bonito tener pareja, pero uno puede ser feliz soltera. Yo soy feliz con mi familia, compartiendo con ellos mi trabajo, conociendo a la gente en mi trabajo, o sea, estoy, me siento... Plena. Plena. Exactamente. Bueno, ahí lo tienen para los que me estaban bombardeando el teléfono. Bueno, pregúntale si está soltera. Bueno, ahí está. La mujer está plena y feliz sola. Sí. Ok, gracias. Karen, usted ha notado el ambiente de antes, qué bonito que era. Esto yo lo estuve hablando hace unas semanas con mi hermano DJ Marco. El ambiente que se veía antes en los bares, usted que era bailarina, siempre era animador, DJ, eventos de 5 mil. ¿Extraña esos tiempos, Karen? Claro. O sea, son tiempos que no van a volver. ¿Verdad que sí? Yo hablaba de eso. Sí, son únicos. La verdad es que si era muy diferente, por lo menos, el ambiente de trabajo de nosotros, todos nos veíamos como amigos, como compañeros de verdad. No puedo ir. Ay, yo llamaba. Mira, es que no puedo. Usted puede ir tranquilamente. Qué lindo eso, ¿verdad? Qué lindo eso, cuando tal vez, fulana, no puedo ir, puedes ir a Catamarán a cubrirme. Eso no se ve ahora. Ahora se vuela en filo, pero parejo. Sí, exacto. Sí, desgraciadamente eso se ha cambiado un poco, porque antes, entre todas, nos ayudábamos montones. Sí. Y siempre nos gustaba como el grupo de cada uno de trabajo. Entonces, más bien, una marca lo llamaba uno y uno, mira, no puedo. Yo no puedo, pero. Un animador, un DJ, un fotógrafo. Uno siempre, ¿verdad? Como para estar el grupo de trabajo y de amigos, y dicen, bueno, se siente. Como parte de la familia de uno, porque siempre nos veíamos todos los fines de semana. Todos los fines de semana, qué lindo. Y tras de eso, después de trabajar, de fiesta, ¿verdad? Sí. A pesar de todo, que usted no tomaba, pues ahí andaba la pelota siempre. Sí, sí, ahí me iba un poquitito. No sé, como muy fiestera, pero ahí trataba a ver si cuándo de. Lástima que no tengo anécdotas así de Karen de fiesta así violentas, porque ella nunca ha tomado. Entonces, eso ahí quedó en blanco, pero Karen siempre se pegaba a la pelota y nunca andaba amargada. Ah, sí, no, no me hacía falta. Yo ahí podía acompañarlos y disfrutar igual perfectamente. Sí, como te digo, bueno, usted sabe que no era muy fiestera, pero trataba también de compartir un poco con nuestros amigos, porque eran parte de, o sea, el ambiente de nosotros es un ambiente un poquito pesado, pero se sabe manejar, no hay ningún problema. Bueno, Karen, y cuéntenos, eventos internacionales, que bueno, como antes, que salía mucho del país, ahorita cómo está el ambiente, eso va a volver a levantar o lo ves lento, cómo ve todo, todo el asunto fuera de nuestras fronteras. Sí, lo veo un poquito difícil, ¿verdad? Todo está un poquito más difícil. Igual antes, este, bueno, éramos un boom en Centroamérica, nos llevábamos, nos llevábamos todo, no sé, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador. Bueno, en la parte también de Estados Unidos, que íbamos mucho, ¿verdad? Allá a hacer, este, trabajitos y de todo, usted nos acompañó muchas veces y de todo, pero, este... Lindos tiempos. Ay, sí, hace mucho, pero no, digamos cuántos. Pero sí lo veo un poquito difícil, porque todo ha cambiado mucho, la verdad. Ok, Karen, y cuéntenos ya para cerrar, su evolución de bailarina a modelo, cómo se fue dando, ahora usted me contaba fuera de cámaras, que usted le entra a todo, pero ahora ya, en estos tiempos, usted es modelo 100%, ya no se da acá tantos eventos de bailar y todo, y pues, la fuerza que ya era una gran bailarina, es una gran bailarina, pero ahora es más, más modelaje, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, sí, yo empecé, este, bueno, y empecé en un grupo de baile popular, entonces sí era más salsa, merengue, todo eso, ya después empieza con lo de las tarimas, entonces, este, bailes de tarima y empezamos con todo esto en Planel Mall y otros lugares. Todas las pasarelas, aquellos tiempos de las pasarelas, nivel Dios. Sí, entonces ya empezaron este día, salirme ya lo de las pasarelas, catálogos, diferentes marcas para hacer decanes y de todo, entonces, de ahí fui pasando de una cosa a la otra, las dos son buenas, las dos me gustaron, son experiencias súper diferentes y para mí las dos, o sea, son profesionales cada una en lo que hace. Igual ahora, si me llama alguna marca y de todo, yo tengo que bailar, a mí no me incomoda más para nada, o sea, respeto a montones a las bailarinas y a las modelos, porque yo he vivido todas esas etapas, entonces, para mí todas son súper profesionales. Si tiene que escoger entre baile y modelaje. Modelaje. Ok. Bueno, amigos, Karen, demasiadas gracias por acompañarnos hoy, como siempre le digo a todos mis invitados, espero tenerlos próximamente nuevamente acá, ojalá hablando ya de tus nuevos proyectos, si abrises algún otro negocio, si ya tomas en serio lo del nuevo proyecto que estábamos hablando fuera de cámaras, que puedes terminar millonaria si lo tomara en serio, ¿verdad? Pero, Karen, demasiadas gracias, gracias por acompañarnos hoy al Barber Show. No, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, sos un gran amigo, yo lo quiero mucho, trabajamos muchos, muchos años juntos, saliendo del país y de todo, y la verdad. Aquí seguimos. Pasamos diferentes cosas, súper lindas. Aquí seguimos. Y de verdad te agradezco, mucha suerte de todo corazón. Muchas gracias. Eres súper trabajador, empunciadísimo. Duro, 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 duro. Hay que darle duro. Adelante. Y ya saben, tienen que ver el programa siempre. Apóyale a mi amigo. Martes, 5 de la tarde, Urbano TV, y también por mi canal de YouTube, 5 de la tarde, de forma simultánea. Y repetimos los sábados, 4 de la tarde, mi amigos. Esto fue de Barber Show, Karen, nuevamente. Gracias. Nos vemos la próxima semana, solo por Urbano TV. I'm out.